Hola, en la parroquia de nuestros hermanos están organizando unas cenas que se llaman las cenas alfa. Bueno, y el otro día estuve hablando con una de las personas que organizan estas cenas. Y bueno, me contaban que llevan un montón de tiempo organizando, que tal, porque se prepara todo mucho, se hace una cena estupenda, ¿no? Y bueno, la cosa es que nadie se apuntaba y que ya iba a llegar el día, iba a llegar el día y que no tenían a nadie apuntado. Bueno, esta persona ya me contaba que estaban un poco pensando, bueno, pues si no cenamos nosotros y a ver, pero seguían trabajando en ello, ¿no? Pues resulta que nada, dos días antes de que se hiciera la cena, poquísimo tiempo, se apuntaron muchísimas personas, tantas que tuvieron que poner hasta otra mesa más para que comieran. ¿Y qué quiero deciros con esto? Pues que muchas veces cuando trabajamos para el Señor, hacemos, hacemos lo que parece que nos inspira, ¿no? Pero no vemos frutos, parece que nada sirve y así va pasando el tiempo y a veces hasta nos desanimamos, ¿no? Pero realmente no es así, porque siempre el Señor saca provecho de todo y a lo mejor hay veces que no quiere que veamos los frutos o que los vamos a ver en último momento, como le pasaron a estos amigos nuestros. Así que yo te quiero invitar a que sigas trabajando por el Señor, a que no tengas miedo, que no pares, aunque no veas frutos o nada aparente, que Él está detrás de todo eso y Él sabe cómo llevar las cosas.